Vaya, no me la pongo Bueno, ya Se ve bien A ver, aguanta Ahí estás bien Camina derecho Tú camina así en el sentido que vas No, vas bien ¿Te voy bien? Sí Sí, amor Tú sigue caminando normal Un poco a tu izquierda Ahí Solo veo como sombras Tú camina derecho Vas muy a tu derecha Hazte un poquito a tu izquierda Más Ahí, ahora sí, derecho Siento que me voy a caer Tú sigue caminando Camina derecho Tú camina derecho No hay nada No hay más caras No, no hay nada No, no hay nada Me da mucho miedo caminar A ver, vas muy a tu derecha No, no, no Dale a la izquierda Ajá, así Camina No, no, no Por eso Tú camina derecho Es solo poquito Más a tu izquierda 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 Aquí adelantito hay una barda Camina un poquitito Estira tu mano derecha Ajá, ahí, ahí Puedes guiarte por eso Por eso las personas traen como un bastón, ¿no? Ajá Siento a la cuadra, ¿no? Sí Uy, hay mucho sol Se me dio calor Sí ¿Qué te ríes? Te ves bien chistosa Tengo calor Y te va a dar más A ver A ver Como que hay cosas así Ahí se acaba la pared Tú camina derecho ¿Así? No, no, no Tú camina derecho Ahí hay como una bajadita A ver Camina despacito Un poquitito más adelante Ahí, ahí, ahí Ahí Ay, espérate Me la quiero acomodar Que me jala el pelo Y ahora sí Ah, tengo mucho calor Quédate el cubrebocas ¿Pero no hay gente? No, no hay gente Ay, no puedo quitarme Bueno, me lo dejaré aquí abajo A ver, cuidado Porque ahí a tu izquierda Tienes una como Un postecito Espera Es que se me atoró Ya está Pásame, te llevas todo el cubrebocas Sí Ok Camina derecho Espera, ahí hay una pared ¿Dónde? Ahí Ahí camina derecho Ahí vas bien Sí Un poquito de izquierda Me siento muy desorientada Menos izquierda ¿Menos izquierda? Así Así, así, así Derecho Yo creo que voy por la banqueta Vas por la banqueta Tienes una pared a tu derecha Puedes guiarte por la pared Ya casi se acaba No hay como un escalón No, no hay nada No hay nada No hay nada Siento como Ahí se acaba la pared Ok Ahí queda Ahí párate Ajá Dale Volteate a tu derecha Así Perfecto Ahora sí Derecho Dime que hay No hay nada No hay nada Es banqueta Un árbol Pero pues No pensé que lo fueras a tocar ¿Muy bien? Vas muy a la izquierda Volteate un poquito a la derecha Así, así, así Bien Camina Derecha Un poquito más a tu derecha Ahí Camina derecho No hay nada No hay escalones No, es banqueta Estamos en la calle Ajá Sí Pensé que ya habíamos entrado A A A A O sea Mi sentido de la orientación Horrible Nulo No existe A ver Ahí Ten cuidado Porque A ver Vete un poquito a tu izquierda Ajá Ahora camina despacito Ahora camina despacito Porque tienes como un escalón a tu derecha Tú camina Pero despacito Quiero tocar ese escalón Ahí ya lo alcanza a tocar Ahí está ¿Y ahí qué? Es un escalón O sea, tú esquívalo Tú sigue derecho Porque hay un escalón a tu derecha Es que es un lugar público Parece Un poquito a tu derecha Más a tu derecha Porque te vas a estampar con un árbol Así Derecho Es que no sé por qué te vas a la izquierda A ver Un poquito más a tu derecha Así Es que siento que aquí tengo como alto No tienes nada Es que hay sombra Y pues no se ve Pero voy a cerrar Cerrarlo ¿No? Así ¿Ven bien? Sí Porque voy con las manos vacías Intentaré caminar normal Uy Tú vas bien ¿Tienes escalón o algo? No, no, no Es que de repente como que Siento que como que escuchas tu voz más arriba ¿Voy bien? Eh, sí Date un poquito Ay, güey Mi boca ya cae Un poquito a tu derecha A ver Ahí despacito Porque adelantate como un mini escalón Ahí Bravo A ver Aquí ¿Qué hacemos aquí? Espera, espera, espera ¿Quieres subirte por aquí Por estos escalones O hasta los siguientes? Estos son los de la cancha Aquí como que hay gente ¿No? Sí, hay gente Ok Tu camina es normal Confiada Segura Te vas a ir Espera, vas muy a la orilla Dete a la derecha Ajá Perdón Sí, derecha Eso es como una coladera Sí, gracias Por avicarme Perdón Ahí ya no hay nada adelante Nomás que inclínate un poquito ¿Cómo? O sea, no hay nada adelante Pues es banqueta Pero inclínate un poquito a tu derecha Porque vas muy en la orilla Así Bien Ahora sí, derecho ¿No hay pared? No, no hay nada Estás caminando en la nada Tú sigue derecho Ahí hay como un pedacito de tierra ¿Derecho? Sí Espera, vas muy a la izquierda Inclínate un poquito Mira, si subes poquito la mano La otra Y estírala hacia la izquierda Pero un poquito arriba Es un camión Ok Así vete derecho Se está yendo muy a la orilla Siento que voy a tocar así con algo No ¿Aquí hay algo? No Aquí está la subida a las escaleras A ver Frénate ahí Volteate a tu derecha Avanza Pero despacito No hay un escalón Por eso Avanza despacito Porque hay un escalón adelante Pero aún falta Ahí El siguiente paso es el escalón Ahí Está muy asco ¿Hay otro? No Es donde ya está así todo Es donde está todo plano Siento que voy como muy aquí A la derecha Vas bien Yo creo que me acordaba Que había un árbol Tengo calor Sí te creo ¿Está? A ver, ahí está la coladera Dale un poquito a tu derecha Sí, como que sí Más a la derecha Más O sea Tu flanco Voltealo a la derecha un poquito ¿Así? ¿Menos? Así Perfecto Tu flanco ¿Volviste a lo mismo? Perdón, perdón ¿Así? Sí, así va bien Es que siento No sé Me siento muy desalentada O sea, como que trato de imaginarme el parque Y siento que estoy yendo así Como en diagonal ¿Voy en derecho o voy en diagonal? ¿Vas en derecho? Bueno, ahorita vas en diagonal No, o sea, se supone Que vamos derecho ¿Sí? Es que yo siento como si fuéramos en diagonal ¿Un poquito a tu izquierda? Sí Vas bien ahí ¿Quieres rampa o escalones? Escalones Ok Vas bien por ahí Sigue derecho Da Espera ¿Da medio paso? Ajá ¿Otro medio paso? Ahora, adelantito está el escalón Ajá No, soy malísima Siento que voy de lado Ese es el último ¡Bravo! Tendí que me voy a caer Así sí estás caminando en diagonal Vóldate un poquito a tu derecha Así Según yo iba a derecho ¿Qué tal tu experiencia? No sé, me siento muy rara Siento que sí necesito un parrito o algo Debimos haber agarrado una rama ¿Sí? ¿Y ahora? Tú vas derecho Bueno, un poquito a tu izquierda Porque vas como en diagonal Así Ahora sí derecho ¿Para dónde? Tú derecho ¿Ya caminamos mucho, no? Como que faltan otras escaleras Sí, faltan otras escaleras Pero aún faltan para llegar Ahí vas bien Tú dale derecho Vas bien A ver, aquí adelantito Están las otras escaleras Tú dale todavía Ay, pero aquí están bien feas Son muchas Yo quiero la rampa ¿Aquí hay rampa? Ok, entonces Párate Date Como media vuelta a la izquierda Así, así, así Ahora sí Sí Ahora sí derecho Un poquito a tu derecha Así Ahora un poquito más Un poquito más No Ahora sí Párate Vóltate a la derecha Así Camina Ahí está la rampa No, todavía no Pero tú camina Es que te oriente Espera Vas en diagonal Derecha Ajá Así Ahora sí camina Ahí está la rampa ¿Esta es la rampa? ¿Y el escalón? El escalón estaba muy lejos Esa es la barda Ay, sí Muy, muy O sea, yo sentía que Iba a derecho Como así Ay, ya se me acabó De la rampa ¿Y ahora? Dale Vamos a los juegos, ¿verdad? Sí Ok Tú Tienes vía libre Así que camina Camina Como quieras Aquí es donde se va a pegar Lo del paso, ¿no? Sí Yo estoy hasta acá Estoy a tu izquierda ¿Quieres irte por la explanada de arriba o por abajo? ¿Cuál explanada? Hay como una Hay como unos escalones Ajá ¿Por ahí o por la banqueta? No lo sé A ver, ¿cómo está la explanada? Estará muy A ver, tú sigue caminando Para ver No, sí Por abajo mejor Es que luego vas a tener que regresar por donde mismo Ah A ver Ahí Vóltate un poquito a tu izquierda ¿Menos? ¿Más? Así A ver Con cuidado porque ahí Aguas Por ahí está Ahí está la bajada Ay, no Está ¿Cómo está la...? A ver ¿Está la calle así? ¿O así? La calle ahorita está Así Ajá O sea, estoy justo en horizontal Exacto Cuidado, cuidado, cuidado Eso, bien Ahora ahí A tu derecha Así Muy bien ¿Muy bien? Sí ¿Cuánto tiempo? Un poquito a tu derecha ¿Cuánto tiempo llevamos? 14 Por aquí es donde está el bote de basura ¿Aquí está la pared, no? Sí Un poquito más ¿Atrás? 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 Ahí ¿Qué es lo que yo? A ver Del bote de basura No lo quiero Vas muy a tu derecha Incrénate a tu izquierda un poquito Ajá Ahí vas bien Vas bien ¿Sigue la gente que estaba hace rato? Eh, no sé qué gente estaba hace rato Bueno ¿Sigue gente? Eh, nada más en las canchas Ahorita los juegos ya no hay nadie Ah, qué bueno Los señores se te quedaban viendo A ti también ¿A mí también? Sí O sea, se te están quedando viendo Pues me refiero ¿Los de las canchas? Sí Bueno Un poquito más a tu derecha Porque te vas a caer Ahí Bien Yo me acuerdo que después del bote de basura Ya estaban luego, luego de los juegos ¿No? Eh, pues están aquí A ver Aquí es donde está el escalón No, no me quiero bajar por el escalón ¿Me quieres bajar por ahí? Allá Hay como una vueltita Sí Ok O sea, le dimos toda la vuelta Un poquito más a tu derecha Vas muy a la orilla Ahí Vas bien Vas bien Vas bien No hay nada Ahí Sí, no, todavía no Ah, espera Ya vi ¿Cómo? Volteate a tu derecha Ahora Camina Más a tu derecha Así Camina Cuidado porque hay como un escaloncito Ahí ¿Por qué no me hiciste bajar? A ver, espera Porque enfrente tienes el columpio ¿Quieres ir a cuál? Pues al columpio A lo mejor yo sí que puedo Ahí tienes el poste A tu No puedo creer que me habías tocado No lo habías tocado todavía ¿Qué pedo? Yo he visto el columpio Pero está muy chiquito Ah, el de acá Bueno, es que ¿Que le sigue que puedo o no? Eh, yo creo que sí A ver El columpio está a tu derecha Ahí, párate A tu derecha Ahí están las cadenas Ahí ¿Pero cómo me hiciste? Eh, pues está Ah, sí, ahí está Pensé que tenía como Creo que no Espera, estás ahí A ver, ¿me tienes en celular? Sí Ay, no, ¿qué puedo? No, ya no quiero Ok, ¿quieres ir a la resbaladilla O al de Que es como escalar? Pues la resbaladilla Me da un poco de miedo Pero vamos Ok, a ver Volta a tu derecha Camina Todavía te falta un poquito A ver, frenate A tu derecha Vuelteate Ahí Derecho Un poquito a tu derecha Allá delantito está Ahí está Ahí está Ajá Ay, qué miedo A ver ¿Cómo estoy tratando? Ay, sorry No Ay, sí, sí, está caliente Sí, sí, está caliente ¿Cuánto tiempo falta? Faltan 40 segundos ¿Ya me aviento? Eh, sí Cuando quieras Sintí que iba a morir Te quedan 20 segundos Bueno Muchas gracias Por ver el video Yo creo que ya te puedes quitar la La bufanda Dijiste que no había gente No Ahí está ¿No? Si No 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 No